Hay parálisis, obviamente hay días de descanso, como son jueves y viernes, de guardar. Nosotros lo pueden comprobar, lunes y martes tenemos en el Congreso. Hoy venimos a acompañar a nuestro candidato Enrique Peña Nieto, pero estamos trabajando en el Congreso. No es que estén detenidas en la congeladora, simplemente hay iniciativas que a veces pasan...